No lo quiero, hey, 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 hasta luego, oh, guapo, porque ya no lo quiero, un, dos, tres, si, eh el anula, todo lo que pisa, todo lo que toca, lo controla, eh ¿Cómo verán? Si estoy contigo, todo me da igual, mañana, sí que nos pasará Si me acerco a tu corazón Oh, I'm recording flamenco Don't want to speak Era, era, era como era que me entierren en la luna y toda la noche te vea, toda la noche me enojo. ¿Estás? Todo lo que era ahora es algo nuevo, todo ras de tierra está tocando el cielo, desde que... ...pasa la alcaldía, ardera llama, y si me miras se me acaba el tiempo. Quiero y duelo, si se ha parado el velero, o navega en calma, lo, 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 lo... No, mira, no, mira, no, mira, no, estemos tú aquí, ey, pero no, pero no, pero no, con mi mano, estemos tú aquí, ey, mira, no, mira, no, mira, no... Quiero ser martes, bolas que no pueden tocarse, si es otra mitad, si es otra mitad... ¡Arde! 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 ¡Que no quieran tocar cielo! Y yo voy a tocar suelo, tocar suelo, tocar suelo, tocar suelo, tocar suelo... No more, 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 more Yeah, booty hypnotic If you want more, more